Diccionario. Arroba diccionario. Convertir, se refiere a la acción de transformar o cambiar algo de una forma, estado o función a otra. Este término se aplica en diversos contextos, como en la matemática, donde implica cambiar unidades de medida, en la química, donde puede referirse a la transformación de sustancias, y en el ámbito personal o social, donde puede aludir a un cambio de creencias, actitudes o comportamientos. Convertir implica un proceso de adaptación y, en muchos casos, la necesidad de esfuerzo y de liberación para alcanzar un nuevo estado o condición. En general, este verbo destaca la capacidad de cambio y la posibilidad de evolución en múltiples áreas de la vida.